Bueno, gracias a todos mis curiosas y curiosos y vamos a empezar una nueva serie en la que estaremos dando los temas de mates que yo estoy dando en mi instituto para poder ayudar a mis compañeros y a compañeros de otros institutos. También, antes de comenzar con el vídeo y la serie, tengo que decir que esto es lo que yo he entendido y lo que yo he sacado de las clases que me da mi profesor de mates. Si en verdad no es así, no es culpa mía. Pero vamos a empezar con el capítulo 1, base 12. La base 12 es un método para contar. Así como nosotros utilizamos la base 10, que es el sistema decimal, que contamos desde el 0 al 9, en la base 12 es contar desde el 0 a la b. ¿Qué es esto de la b? Pues bien, nosotros en nuestro sistema decimal utilizamos el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero cuando llegamos al 9, al no tener más símbolos, ponemos un 0 y añadimos una decena. En base 12, lo que nosotros hacemos es ir del 0 a la b porque son 12 símbolos. Que son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a y b. Y aquí es cuando llegamos a lo más confuso de la base de 12 o cualquier otra base. Y es que, ¿por qué utilizamos a y b? Pues bien, es porque tenemos que utilizar otros símbolos. Pero podríamos inventarnos otros símbolos, como una especie de triple 8 o doble 9 o algo así raro. Pero utilizamos el a y el b porque son símbolos que ya conocemos y que ya utilizamos mucho. Pero podría ser cualquier otro símbolo. Así que no hay que contar como a y b que fuesen letras. Hay que contar que son números o símbolos. No letras. ¿Y por qué no utilizamos el 10 y el 11 en vez de la a y la b? Pues porque el 10 son dos símbolos, al igual que el 11. Son 0, unidades y una decena. O una unidad y una decena. Pero nosotros tenemos que utilizar un símbolo. Es decir, unidades. Pero, ¿qué pasa? Cuando llegamos al b, pues que ponemos el 0 y luego el 1. Pero esta vez no es una decena, es una docena. Porque estamos en base 12. Es un grupo de 12. Y cuando lleguemos al b, tendremos que poner un 0 en las unidades, un 0 en los grupos de 12 y un 1 en los grupos de 12 al cuadrado. Grupos de 12 de 12. Perdón, me ha sonado el móvil. ¿Y qué has querido hacer con eso de b, b? Pues bien, es que cuando llegamos al 10, luego tenemos el 11, el 12, el 13. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos al 99? Pues tenemos el 9a, 9b y luego tenemos el a, 0. Luego a, 1, a, 2, a, 3, a, 4, a, 5, a, 6, a, 7, a, 8, a, 9, a, 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 b y luego b, 0. Y así hasta el b, b. ¿Y por qué utilizamos el a y el b en los grupos de 12? Pues es como si yo te preguntase por qué utilizamos 8 y 9 en las decenas. Pues bien, en las unidades nosotros utilizamos del 0 al 9 en nuestro grupo normal. Pero en las decenas también, del 0 al 9, podemos utilizarlo, ¿no? Porque si queremos escribir 20, tenemos que escribir 2, 0. Otra vez. Creo que esto es todo lo que puedo explicar sobre la base de 12, pero si tenéis cualquier duda, por favor, ponedlo en los comentarios porque yo os intentaré responder. Así que nada, hasta aquí ha llegado nuestro vídeo de matas de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha servido para estudiar, por favor, dadme un buen like y suscribiros para que pueda continuar con esta serie. Buenas noches, que durméis bien y que tengáis muchos sueños. Adiós. Buenas noches. Gracias por ver el video.